¿Qué tal amigos y lectores y cibernautas de La Crónica? Esta semana tenemos muchos eventos de espectáculos y cultura. Por favor, tomen nota. Este jueves 7 de abril, CETIS abre sus puertas. InterCETIS Cultural 2016 es un evento para todo público y sin costo alguno. Fue creado con la finalidad de reunir a toda la comunidad CETIS y mostrarles un poco del trabajo cultural que ahí se realiza. Jueves 7 de abril, espectáculo de danza Movimiento 6 de Escuela Zona Tango. Esto es en el Foro Experimental del Centro Estatal de las Artes. El evento dará inicio a las 8 de la noche. El costo es de 100 pesos. El mismo jueves 7 de abril, a las 7 de la noche, en el vestíbulo del Centro Estatal de las Artes, habrá un homenaje a Tim Burton. Esta obra artística es creación de Alejandro Storm. Viernes 8 de abril, Festival Cultural por la Paz. Este evento se realizará en la Plaza de las Artes del Centro Estatal de las Artes. El show musical estará a cargo de Jopo, integrado por el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán. Burro Muerto de Brasil, La Redada, México y Chile, entre desiertos de Baja California. Dará inicio a las 19 horas. La entrada es totalmente libre. Viernes 8 de abril, el grupo Jessie & Joy se presenta en el Palenque del Fex. Los boletos están en taquilla y en Hotel Realín. Sábado 9 de abril, espectáculo de canto con el grupo Ecléctico. Habrá una velada romántica con temas de musicales de zarzuela y ópera. Este grupo se integra por David Ávila, Virginia Sánchez Mares, Roy Armenta, Leticia Sánchez, Kelly Silva y Sergio Guerrero. El lugar del concierto será la sala de conferencias del Centro Estatal de las Artes. La admisión es de 100 pesos. El show dará inicio a las 19 horas. ¿Qué les parecieron los eventos? Recuerden dejar sus comentarios o mensajes. Por lo pronto me despido, mi nombre es Olivia Salcedo y nos vemos en la próxima Cápsula Crónica.